Al Hospital San Roque del municipio de El Copey, Cesar, ingresó el cuerpo sin vida de John Mendoza tras recibir cinco impactos por arma de fuego en un hecho ocurrido en el corregimiento Caracolicito de la mencionada población. En el Hospital San Roque del municipio de El Copey, ingresó el cuerpo sin vida de John Mendoza tras recibir cinco impactos por arma de fuego por sujetos desconocidos en un hecho ocurrido en el corregimiento de Caracolicito de la mencionada población. John Mendoza presenta dos balazos en el abdomen, uno en el tórax y otro en el brazo izquierdo y uno en la región occipital. De acuerdo con la información de familiares de la víctima, le suministraron a las autoridades. El hombre fue abordado por dos sujetos que llegaron en una motocicleta y sin mediar palabra le dispararon y emprendieron la huida con rumbo desconocido. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Web